Hola chicas, ¿cómo estáis? ¿Cómo van vuestras vacaciones? Espero que vayan genial, que os estéis poniendo muy morenitas. Yo he venido hoy a hablaros de coloretes, porque creo que es el elemento indispensable en el neceser de toda mujer y porque es mi herramienta fundamental, porque con un ligero toque pues da otro color al rostro, para la gente que tenemos la piel más pálida pues le da otro tono, le da más alegría y pues para las chicas que tengáis el rostro mucho más moreno, más bronceado, pues le da mucho más brillo y más intensidad al tono. Entonces bueno, os voy a contar cuáles son los que uso día a día, cuáles no me faltan en mi bolso, apuestas para la próxima temporada y apuestas en las que sería bastante bueno invertir y bueno, distintos formatos. El primero, os voy a enseñar uno de mis favoritos, si no el que más, que bueno, es de Giorgio Armani. A primera vista, bueno, parece rojo, yo me lo he hecho todos los días y es en textura cremosa. Y bueno, esto más que un colorete es como una especie de... bueno, el tono a primera vista diréis, es rojo completamente, marrón, esto va a quedar muy intenso para su piel que es súper blanca. Bueno, pues no, ahora mismo de hecho llevo ligeros toques, me lo doy todos los días y bueno, pues lo que me hace es darle otro tono, más que el rosado de un colorete, lo que me crea es un efecto como si me hubiese dado un poco el sol y bueno, muchas veces me lo aplico sin darme base de maquillaje antes ni nada, o sea que simplemente como para que dé un poquito de alegría a la cara, ¿no? Porque yo soy hiper pálida y cuando me levanto por las mañanas soy casi de color morado y bueno, pues lo que hago es aplicar una cantidad mínima, súper pequeña y bueno, aplicarlo en ligeros toques por la cara, como veis, de forma vertical, un poquito en diagonal también y extenderlo por el rostro. Lo que hace, de verdad, que además es una buenísima inversión, es dar otro tono al rostro y bueno, dura muchísimo, o sea que yo lo recomiendo totalmente porque podéis gastar un poquito más y os va a durar muchísimo porque con unos ligerísimos toques ya tenéis otro tono. Otro que no me falta en el neceser es este de Clinique, que bueno, pues son cuatro tonos, es en polvo y lo que hace es conseguir un equilibrio de color entre las cuatro gamas. Ni se va a conseguir este blanco más pálido, mucho más aniñado, ni este marrón bronceado que a mí pues no me vendría nada bien. Entonces, mezclando los cuatro con una brocha de maquillaje lo que se logra es un tono uniforme. Yo lo que hago es aplicarlo de forma horizontal porque no sé si recordáis en aquel vídeo en el que os comentaba los pasos de maquillaje y hablaba de los tipos de rostro a la hora de aplicar el colorete. Bueno, pues como sabéis hay rostros más horizontales, más cuadrados y más verticales y mucho más finos. Pues bueno, yo tengo el rostro mucho más fino, más alargado, entonces para crear un equilibrio en la cara lo que hago es aplicarme los coloretes en polvo, sobre todo con una brocha de forma horizontal. Bueno, otro que tampoco me falta y que lo utilizo mucho para dar un aspecto más aniñado y más dulce a cualquier look es este de Bourjois, es el tono Rose Door, es un tono súper rosita, es súper iluminador. Viene con una brocha y este lo aplico en forma circular en los pómulos, lo aplico justo aquí sin extender más allá. Entonces, bueno, además es súper pequeño y lo puedes llevar en el bolso. Pero aún hay otro más pequeño de Bourjois, que es el que yo siempre llevo y que es en el mismo tono, que es el mini Bourjois. Y la textura es en crema también y también es súper fácil de aplicar. Como veis lo tengo casi ya desgastado del uso que le doy. Y bueno, pues es un poco la forma de aplicarlo como este. Bueno, ahora os voy a contar un poco futuras apuestas para esta próxima temporada. Os voy a contar, como me he enterado por la redacción, que en belleza me he enterado que el colorete la próxima temporada se va a llevar súper marcado. Entonces, haceros con un buen blush, un buen colorete, con colores muy vivos. Digamos que los 80 se vuelven a revivir en maquillaje, esa época en la que la mujer exageraba el color por encima de todas las cosas. Bueno, pues de una forma un poco revisada y más suavizada, el colorete se va a volver a intensificar en el rostro. Y la forma de aplicar va a ser bastante exagerada también. Digamos que se va a aplicar en una especie de tres. Y bueno, de forma, como os he contado, a la hora de aplicar este, un poco de forma vertical y diagonal. Marcando sobre todo pómulos y la sien. Esto, pues seguramente favorezca a las personas que tengan el rostro más cuadrado y más horizontal. Y a las personas que tengan el rostro más alargado, pues no les beneficiará mucho. Pero bueno, se puede probar y de forma más suave o más intensa según la tipología del rostro. Pues se puede probar con los colores y demás. Entonces, bueno, os voy a enseñar algunas apuestas en las que podéis invertir la próxima temporada. Os he traído este blush en tono, bueno, es una especie de coral rojizo. Es en polvo y viene también con una brochita como el que os he contado de Bourjois. Y bueno, pues sería también un poco, a lo mejor, marcando pómulos quedaría súper chulo. Otro en textura, por ejemplo, de crema. Este, por ejemplo, de Maybelline. Es un tono mucho más marroncito y bueno, el resultado es muy suave. Se aplica pues con el dedo, súper fácil. Lo podéis probar aquí y extenderlo. Y de esta forma, pues también se aplicaría en el rostro, pues marcando más el pómulo o también la sien. Eso ya pues, como os digo, dependiendo un poco de cada tipo de rostro. Otro que me encanta es este de Body Shop. El formato, como veis, es muy distinto al resto que os he enseñado. Es como una especie de lápiz o, bueno, también hay ahora muchos correctores, iluminadores que son así. Y bueno, el tono es, a primera vista, parece un rosa fluo súper intenso. Y luego es un tono muy claro y que, bueno, yo seguramente este otoño me lo voy a guardar en el neceser. Y bueno, pues se utiliza aplicando un poco, apretando un poco en el bote. A primera vista, pues aquí parece bastante rosa flúor. Cuando me lo echo en la mano es bastante transparente, pero bueno, luego si lo vais extendiendo se queda un rosita muy dulce, muy aliñado. Entonces también da un poquito de brillo, es muy efecto glossy. Y puede ser bastante interesante para crear un look bastante, por ejemplo, más rockero y, bueno, resaltando sobre todo pómulos. Entonces, bueno, pues sería una buena inversión. Otro que también es interesante por el tono es este de Yves Saint Laurent. Es una sombra, pero bueno, también se puede aplicar como colorete. Ya sabéis que muchas sombras son súper versátiles y se pueden utilizar como coloretes, como blush y tal. Y bueno, es en textura cremosa y la forma de aplicación es como la que os he estado contando. El tono parece también bastante flúor, pero a la hora de aplicarlo, pues queda muy ochentero y súper divertido también para a lo mejor crear un look de noche atrevido en colores. Y bueno, luego un formato nuevo que también va a arrasar bastante la próxima temporada y que las marcas ya están apostando fuerte ahora mismo por ello, es el formato de blush en barra. Yo os he traído dos, el de Givenchy y de Nars. Y bueno, pues como veis es diferente al resto que os he enseñado. Se aplica con ligeros toques y después, bueno, pues aplicando un poco con el dedo en función de la dirección que queráis dar al color. Y bueno, pues os enseño los tonos, como veis son tonos súper atrevidos, muy intensos, muy ochenteros. Y bueno, pues estas son un poco las apuestas para la próxima temporada, apuestas en las que valdría la pena invertir. Y bueno, secretillos que os pueden servir para darle un poquito de alegría a los looks de maquillaje. Y que espero que probéis y que os sienten fenomenal. Así que nos vemos pronto en el próximo vídeo. Un beso, chao.